Y regresamos con el último bloque aquí en Puro Volet para meternos ya a lo que va a ser la Liga Nacional. Los refuerzos, se siguen reforzando los equipos y el día de hoy vamos a hablar de Alianza Lima, el equipo íntimo que ha traído un nuevo refuerzo directamente de República Checa y ella es Sara Cruz. Ricardo. Confirmó su tercer refuerzo internacional, entonces ya Alianza Lima de manera oficial, ya lo hizo público hace una semana, justamente Sara Cruz, una jugadora que tiene paso por equipos de República Checa, por universidades de Estados Unidos y llega procedente del VLSP de la Superliga Turca donde estuvo el año pasado. Tercer refuerzo internacional para las íntimas que buscan ahora sí alcanzar el título nacional de esta Liga Nacional, apoyados también por Maeva Orlé, por Marina Scherer y también por Clarivet y Yescas. Creo que los tres principales refuerzos de Alianza Lima porque se van a sumar también los refuerzos nacionales que llegan este año para la temporada 23-24. Y como verás, ya nos estamos metiendo más en ambiente de Liga Nacional, ya estamos empezando a calentar un poco más los motores. Sí, ahí está el anuncio oficial de Sara Cruz que, dicho sea de paso, a ver, seguramente algunos dirán, oye, ¿cómo va a ser con el idioma si viene de República Checa? Bueno, Sara Cruz tiene, es nacida en República Checa, pero tiene nacionalidad cubana, maneja muy bien el inglés y muy bien el español también, así que no va a haber ningún problema con el tema del idioma. No va a haber dificultad, ahí está su foto para que los hinchas la vayan conociendo, vayan viendo quién va a ser el nuevo refuerzo de Alianza y, bueno, en los diferentes partidos en los que va a tener que enfrentar porque yo creo que esta vez Alianza sí va con todo buscando por fin el campeonato, ¿no, Ricardo? Un metro ochenta y ocho, Sara Cruz, un metro ochenta y ocho, atacante punta de un metro ochenta y ocho, así que llega para reforzar creo que bien el tema del ataque o la ofensiva blanqueazul para este año 23-24. Bueno, así es, y vamos a ver en esta siguiente nota un poquito acerca de toda esta trascendencia, de toda la trayectoria, de todo el paso de Sara Cruz por el vole profesional y con su llegada al club íntimo Alianza Lima. Alianza Lima anunció oficialmente a su tercer refuerzo internacional para la próxima temporada de la Liga Nacional Superior de Vóleybol Femenino y estamos hablando de la jugadora de República Checa, Sara Cruz. Cruz es un atacante punta de veinticinco años y de un metro ochenta y ocho, que llega para aportar a la ofensiva blanqueazul y buscará sumarse de la mejor manera al grupo que dirige Rafael Petri. En esta oportunidad, el idioma no será ningún inconveniente, ya que Cruz también tiene nacionalidad cubana y maneja los idiomas de inglés y español a la perfección. Cruz inició su carrera en el Beca Fénix Berno de su país natal en la temporada 2015-2016. Posteriormente, vistió la camiseta del Prostiuf en la temporada siguiente, dando un salto al extranjero en la temporada 2018-2019 con el Lindsay Wilson College de Estados Unidos. El destino la llevaría de vuelta al Prostiuf de su país en el 2019-2020 para volver a llevarla a Estados Unidos en la misma temporada para vestir la camiseta de la Universidad Texas-Río Grande. Finalmente, su última experiencia sería en la Superliga Turca, donde estuvo en el Beledille Sport con quien no tuvo una buena temporada a nivel colectivo y quedaron en el puesto once de la Liga Turca y en el trece de la Liga de dicho país. Ahora, la atacante europea llega al Perú para vestir los colores azul y blanco, buscando acabar con una racha de tres finales consecutivas sin poder alzar el título nacional. Ella acompañará a la armadora brasileña Marine Scherer y a la atacante francesa Maeva Orlé. ¿Le alcanzará a Alianza Lima para ser el nuevo campeón nacional? Bueno, ahí estaba un poco la nota de la trayectoria de Sara Cruz, la nueva atacante blanqueazul que completa, digamos, el tridente ofensivo internacional de Alianza Lima. Marina Scherer, la armadora, va a tener también a Maeva Orlé de Francia y a Sara Cruz, esta atacante punta de República Checa, las tres refuerzos internacionales de Alianza Lima para la temporada 23-24 que, esperemos, empiece en noviembre. Viene de República Checa, ha pasado por Turquía, por los Estados Unidos, quiere decir que tiene vasta experiencia en diferentes tipos de juegos, yo creo que va a aportar mucho al equipo aliancista. Y la pregunta es, ¿le alcanzará a Alianza con estos refuerzos ya confirmados, con todos los refuerzos ya confirmados en realidad? Porque de aquí en adelante me parece que ya va a seguir la etapa de entrenamientos que, bueno, se viene dando. Y, bueno, la pregunta es, ¿le alcanzará para poder lograr ahora sí el campeonato tan ansiado? Bueno, lo va a tener igual de complicada, creo, ¿no? Porque así como vienen jugadoras importantes, como la Tibete Iescas a nivel nacional, y estos refuerzos internacionales que todavía hay que verlos en acción poco a poco, en comparación a otros equipos, por hablar de Regatas Lima, que es el equipo que le gana la final en la temporada pasada, no ha anunciado refuerzos hasta el momento. Sabemos que la central estadounidense Regatas del año pasado renovaría y volvería este año, pero solamente han anunciado hasta el momento Rachel Hidalgo, que es una libero nacional que jugó el año pasado en su Maxelva, que termina descendiendo su Maxelva, y Rachel Hidalgo se suma a la fila de Regatas Lima como segunda libero para la temporada 23-24, pero de ahí no ha anunciado más Regatas, ¿no? El tema de Géminis, sumadas a C.C. Rojas, pero creo que Alianza es uno de los equipos que mejor se ha reforzado, por lo menos hasta ahora, todavía falta de poco más de un mes para el inicio de la Liga. Sí, bueno, para recordar un poco los refuerzos nacionales de Alianza, ¿qué jugadores se han incorporado a las filas aliancistas? Bueno, está Fabiana Tavara, la armadora de la selección sub-19, está Nayeli Yabar, que viene de Rebasa Acosta también. Esas son las jugadoras por parte nacional que se han integrado al equipo aliancista y también los refuerzos internacionales. Y Clarivet y Escas, ¿no? Que también es nacional, pero que viene de jugar cinco temporadas en Francia. Claro, o sea, viene de jugar de Francia, tiene obviamente mucha más experiencia, y yo creo que también eso le va a ayudar mucho al equipo, y esperemos que pueda lograr por fin el campeonato que tanto ansían los hinchas, sobre todo. Sí, y este año vamos a tener, creo yo, coliseos más llenos, vamos a tener la captación ya de más medios importantes a nivel nacional e internacional, porque vamos a volver a tener clásico en la Liga Nacional después de 13 años. Siempre estos partidos te captan la atención de mucha más gente. Entonces, Alianza tiene esos retos importantes, ¿no? Primero, hacerse con el título nacional que les esquivo durante las últimas tres temporadas, y luego, no sé si una tarea menor, pero siempre es importante para los hinchas, por supuesto, ganar el clásico y ganarlo con contundencia, ¿no? Ganar el clásico, bueno, universitario también se viene reforzando, ya con la semana pasada hemos hablado de los refuerzos de la U, el día de hoy hemos hablado de los refuerzos de Alianza, cuando Regatas haga también el anuncio de sus refuerzos, lo haremos, aún no tenemos información. Se especula que Regatas podría volver a traer chilenas, vamos a ver. Sí, bueno, eso también genera un poco de polémica, ¿no? Por los diferentes resultados que últimamente le han pasado a Perú con Chile, pero bueno, más allá de eso, también creo que es una opción, ya lo hemos visto en temporadas anteriores, que Regatas ha ido acostumbrándose a traer jugadoras pues no de nuestro país hermano Chile y Chírculo, Géminis, Rebasa, Latino, sus refuerzos también ya estaban por ahí. Me imagino que en las siguientes semanas nos vamos a ir enterando qué refuerzos para poder ahora sí ya dar inicio por fin a la amada Liga Nacional. Al producto estrella del gole peruano en esta temporada 23-24, que debe durar de noviembre a abril, como siempre en el calendario nacional y esperemos tener buenos partidos, tener una organización adecuada por parte de la federación, teniendo todos los cuidados de seguridad, por supuesto, con el tema de las barras de este año y esperemos que este deporte siga siendo atractivo para las familias, que no hayan ahí malos entendidos y por supuesto también esta gente inestrupulosa que confunde el hinchaje con ir a alentar a su equipo. Sí, el hinchaje con vandalismo y pues manchando el deporte que tantas alegrías le ha traído a nuestro país y yo creo que la Liga reúne a la familia en general. Es un deporte para compartirlo y vivirlo en familia. Así que no manchemos eso. Sí, bueno, antes de terminar el programa, un anuncio simplemente de... anuncio parroquial, anuncio de interés público, que no estaba pauteada en el programa, pero bueno, simplemente recordarles que el día de mañana, a las 10 de la mañana, va a haber un simulacro ante lluvias intensas y peligros asociados. Así que los invitamos a todos a participar del simulacro nacional de sismo y multipeligro desde las 10 de la mañana. Sí, bueno, también informamos todo lo que es el entorno nacional y bueno, aquí también hacemos partícipe de eso. Nos despedimos entonces hasta el próximo martes, volvemos con más información, más información también de los equipos de la Liga Nacional, porque seguimos calentando motores y nosotros nos despedimos. Nos vamos. Nos vamos. El próximo martes vendremos con muchas más noticias, qué refuerzos se incorporarán a los diferentes equipos, qué pasará en el Preolímpico masculino que ya también va a empezar esta semana y toda la información del volei nacional e internacional aquí en Puro Vole. Sí, síganos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y únanse a las membresías también de nuestro canal en YouTube para que puedan acceder a muchos más videos y mucho más contenido exclusivo para miembros de nuestro canal de YouTube. Así que nada, nos vemos. Nos reencontramos la próxima semana mediante aquí mismo en Puro Vole. Y nos vemos. Chau, chau. Chau.